Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre es Juanlu Music y en este vídeo vamos a estar hablando de cuál es la diferencia entre cantar y gritar cuando cantamos. Entonces, quédate hasta el final porque además de saber cuándo estás cantando y cuándo estás gritando y que te lo explique yo de manera teórica, voy a estar dándote ejemplos prácticos para que sepas exactamente si es tu caso o no es tu caso, en cualquiera de ellos, para que lo mejores. Entonces, antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy grabando muchísimo contenido y vídeos como este, que es la segunda vez que lo grabo. Estoy grabando muchísimo contenido y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutando sobre ello. Así que por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cada vez que subamos nuevos vídeos. Y hablando sobre el tema de cantar y gritar para los cantantes, es verdad que cuando empezamos a cantar, bueno, pues no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciéndolo bien, no, tal. Y yo como director de coro, te voy a contar un poco mi experiencia y es que muchísimas personas cuando vienen a cantar de primeras a un coro, es decir, cuando no han cantado nunca, no diferencian muy bien cuando es proyectar la voz y cuando es gritar, ¿no? Muchas veces se confunden y piensan que están gritando cuando realmente están proyectando la voz o al revés. Están gritando cuando piensan que están, yo qué sé, emitiendo bien el sonido, etc. Entonces esto es algo que he querido hacer este vídeo para ti porque es algo que nos ocurre mucho a los cantantes. Hay la diferencia entre gritar y no gritar y sobre todo, no tanto para afuera, que también, sino para uno mismo, para adentro, porque como verás ahora, te voy a estar explicando todo, quedate hasta el final, pues la diferencia sobre todo es interna, ¿no? Es si nos duele, no nos duele y esto puede perjudicar o no nuestro futuro como cantantes. Entonces, vamos allá directamente, tengo tres cosas, tres claves para que sepas diferenciar si tú estás gritando al cantar y tres soluciones si te está ocurriendo todo esto, así que vamos con ello directamente. Primera clave para detectar si estás gritando al cantar. Si sientes dolor o molestia en la garganta, aquí en el centro más o menos, aquí en la garganta, es que estás gritando. Puede que no estés gritando como un, vamos a decir, como un animal, pero te puede estar pasando que si tengas un poquito de garganta cogida, un poco apretado, etcétera. Muchas veces no es ni blanco ni negro, sino que no está del todo libre, etcétera. Entonces, revisa. Si estás cantando y al de 10-15 minutos de cantar ya te empieza a molestar la garganta, te empieza a doler, aunque sea poco el dolor. Ya si te empieza a doler mucho, pues para y míratelo. Pero aunque sea leve el dolor, si estás cantando 10, 15, 20 minutos, no debería de hacerte daño. Una cosa es que estés cantando 3, 4, 5 horas y otra cosa es que estés cantando 20 minutos. Si cantas 20 minutos y te está doliendo la garganta, míratelo. La segunda clave es revisar si tienes la constante necesidad de beber agua, de hidratarte cuando estás cantando. Es verdad que los cantantes, y además es muy bueno, pues solemos beber agua, hidratarnos, cada cierto tiempo darle un trago a la botella de agua, solemos tener una botella de agua al lado con nosotros, y eso está genial. Eso sí, si tu cuerpo, si tu garganta te pide agua cada 5-10 minutos, es decir, cada poco tiempo, eso también es signo de que estás gritando y no cantando. Porque cuando cantas, cuando cantas con libertad no necesitas tanta hidratación. Sí que de vez en cuando vas a tomar un trago de agua 20-30 minutos, yo qué sé, cada más o menos eso, pero no va a ser una necesidad, una necesidad de verdad de la garganta. Así que si te pasa esto, revisa porque también puede que estés gritando. Siento que igual a muchos de vosotros os estoy abriendo un poco la mente y os estoy molestando un poco. Este vídeo es un poco para molestarte. Oye, que igual estás gritando, revísalo, ¿vale? Es por tu bien. No es porque a mí me apetezca, sino que es por tu bien. Si quieres cantar y estás gritando, primero, no va a ser nada sano para ti y segundo, para los que te escuchan tampoco va a ser bonito, ¿de acuerdo? Entonces, la tercera clave es que revises también de si la garganta la tienes prieta, la tienes estrecha o no. Cuando cantamos, necesitamos cantar con libertad. Y cantar con libertad significa que no haya o casi no haya tensión aquí en la garganta. Mucha gente piensa que el sonido, que el canto, nace de aquí, de la garganta. Y no, la garganta es un mero camino. Es un camino para que salga nuestra voz, nuestro aire. Realmente, la energía nace de abajo, de la respiración, de la parte abdominal, de la diafragma, costillas, etc. De ahí nace y en la garganta se cambia de aire a sonido, de energía aerostática a energía sonora. Pero la garganta tiene que estar realmente libre, no tiene que estar apretada ni nada por el estilo. Especialmente esto se nota cuando vamos a los agudos. Es decir, esto sería bien hecho, pero apretar la garganta sería... Incluso me tenso yo mismo. Es que no me gusta ni hacerlo. Pero para que lo entiendas un poco, cantar con libertad y no cantar con tensión en la garganta. Te voy a dar un ejemplo aquí de un agudo cerrado y un agudo abierto. Cerrado. Y el abierto. Vamos ahora con las tres soluciones para que puedas cantar en vez de gritar. Es decir, para que vayas cogiendo el nuevo hábito de cantar bonito y no lastimarte, etc. La primera es sentir la garganta libre y abierta. Libre y abierta. Como te he dicho antes, la garganta de aquí no tiene que tener tensión. No nace el sonido de aquí. Nace de ahí abajo. La energía viene de otro sitio. De esto, sin más, es un paso. Es un camino. Es un lugar por donde pasa el aire y se convierte en la voz. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Una manera de solucionarlo es, como decimos los cantantes, tener mucho bostezo. Bostezo que es la sensación de bostezo cuando tenemos sueño, ¿no? Esta. Sale genial. Normal bit. Bueno, pues esa sensación de bostezo es la que tenemos que tener al cantar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más espacio en la boca, tenemos más calidad de sonido. Y es más probable que no gritemos. Es más probable que cantemos. Y cantemos bonito. Entonces, ¿cómo se hace este bostezo? Es, si nos tocamos, tócate con la lengua al paladar. Si llegamos para atrás con la lengua, está el paladar blando. Primero está el duro y luego está el blando. Pues es el blando el que debe de subir, ¿no? Inténtalo, pruébalo un poco. Así, como tenemos que tener la sensación de bostezo. Sensación de que tenemos una patata caliente en la boca, una papa caliente, algo que nos quema. Ahí es donde deberíamos de cantar. Y ahora practica conmigo esto que te he contado. Acuérdate de tener la sensación de bostezo, es decir, que el paladar blando suba. Y cantar así. Vamos allá. Canta conmigo. Mal cantado sería. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Déjame en comentarios qué tal se te está dando. La segunda clave es que aprendas a dosificar el aire. Es la respiración. La respiración realmente es la clave. Es la clave al cantar. Es la base. Es lo más importante. Entonces, ¿qué deberíamos de evitar? Deberíamos de evitar respirar aquí en el pecho. Mucha gente, la mayoría de la gente en la vida va respirando arriba. En una respiración clavicular. Es decir... Entonces, lo que tienes que verificar, la solución, es no subir los hombros, no subir el pecho cuando respiramos. No hacer esto. En cambio, lo que hay que hacer es trabajarse, y esto con paciencia, porque las primeras veces es normal que no salga. Es un entrenamiento. Yo lo hacía desde pequeño, para que os hagáis una idea. Y entrenarse en una respiración abajo, diafragmática, intercostal. La mejor, ¿cuál es? Pues ponerte las manos en las costillas y conseguir abrir las costillas mientras respiramos. Mira. Ahí lo estoy haciendo y se han abierto, se han expandido las costillas. Pruébalo tú, en tu casa. Y si no lo consigues, hay otra manera también, que es ponerte la mano en la tripa y conseguir hinchar la tripa. Voy a hacerte un ejemplo. Me voy a desplazar un poco. Sería así. Lo que hacemos es desplazar. O sea, la consecuencia es que la tripa, la zona abdominal, se ensancha. Realmente, los cantantes usamos una mezcla de esas dos respiraciones. A veces suelen ser aquí, otras veces aquí. O muchas veces suelen ser mezclas, suelen ser todo. Hinchas todo a la vez. Respiras en todo a la vez. Así que verifica si tu respiración es clavicular o si ya la haces baja. Si la haces desde arriba, cámbiala y empieza a practicar aquí. Y paciencia, porque esto es una cuestión de hábito, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. Así que mucho ánimo. Te voy a dejar un vídeo que tengo sobre cómo respirar al cantar, explicándote más todo esto. Te lo dejo por aquí. Y la tercera clave para que cambies estos hábitos de no gritar y empezar a cantar es la resonancia del sonido. Es decir, la resonancia no debe de estar en la garganta, sino debe de estar aquí, en la cara, en la cara en general. En la cara tenemos muchos resonadores que nos pueden ayudar a proyectar el sonido, a resonar el sonido. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería entre... Que está aquí, que me está doliendo. O hacer para adelante, aquí en la cara. Y realmente es mis resonadores faciales, donde más vibra es aquí, en la cara. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los niños, los bebés, los bebés cuando lloran, el llanto siempre está colocado delante. Fíjate. Esto, cuando estoy haciendo esto, el sonido está delante. Ellos sí que saben, ¿no? Hay que aprender de los bebés. Te voy a dejar un vídeo que tengo en mi canal sobre cómo resonar y proyectar la voz al cantar, que te puede servir, te puede ayudar. Te lo dejo por aquí, para que lo revises después de ver este vídeo. Y ahora vamos a practicar haciendo las tres cosas que te he comentado. La primera, cómo conseguir tener la garganta libre, relajada, ¿vale? Mientras cantamos. Segunda, la respiración desde abajo, no desde arriba, sino desde abajo. Y la tercera, proyectar el sonido, resonar con los resonadores faciales. Vamos a ello. Ejercicio. Hacemos así. Un. 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 Así como cuando hacemos deporte calentamos el cuerpo, cuando cantamos debemos de calentar la voz. Te voy a dejar un vídeo también por aquí que tengo un calentamiento express para que puedas calentar tu voz rápido, está enfocado en coros, en cantantes de coro, puede servir para cualquier cantante, no hace falta que cantes en un coro y ahí vas a recibir muchos ejercicios de estos que te he dicho de colocar el sonido delante, de que trabajen los resonadores faciales, etc. Así que te lo dejo por aquí para que lo chequees en cuanto terminemos el vídeo. Y todo esto es lo que te quería contar hoy, es decir, que consigas cambiar, si estás gritando, que consigas cambiar de esa manera de gritar al cantar a conseguir cantar bonito. Como te he dicho, bueno pues respirando bien, colocando la voz aquí en los resonadores, en los resonadores, no teniendo tensión en la garganta, libertad, etc. Si tienes algún amigo o alguna amiga que crees que le puede interesar todo esto porque quizás está aprendiendo a cantar y está teniendo estas dificultades, pues cópiale el link de este vídeo aquí abajo o aquí arriba y pásale este vídeo, regálale estos minutos para que pueda seguir aprendiendo. Y por cierto, si no lo estás todavía, antes de irte, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Como ya sabes, estoy subiendo muchísimo contenido sobre reacciones musicales, sobre coros, canto, divulgación musical y muchísimas cosas más que vendrán. Y no quiero que te pierdes la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutando de todo esto. Así que por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que subamos nuevo vídeo. Y si quieres ir un paso más allá en esto del canto, en tu desarrollo como cantante y quieres ya coger los fundamentos bien, tener las bases claras, saber cómo respirar, emitir, resonar y todo eso, te voy a dejar un link en la descripción, es un link a un formulario. Te puedes inscribir si quieres recibir información sobre nuestra próxima formación para cantantes. Va a ser una formación nivel fundamental, vamos a decir, nivel básico para cantantes, que vamos a estar hablando todo esto y que sacaremos próximamente. Si quieres recibir toda la información y saber si te puede interesar para pasar al siguiente nivel con tu manera de cantar, cantar más bonito, dejarte gritar y todo eso, pues inscríbete un nombre aquí abajo en el link y te informaremos cuando saquemos la nueva formación. Así que nada más, espero que todo esto te haya servido. Déjame un like, acuérdate de suscribirte, comparte este contenido con esas personas que crees que les pueda interesar y también déjame en un comentario qué te ha parecido todo esto, si consigues con todo esto cambiar de gritar a cantar o cuáles son tus dificultades, tus problemas, tus situaciones, etc. Muchas gracias por estar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.